Para Alejandrito es su segunda vez el llegar hasta su círculo infantil Las Margaritas Blancas del municipio de Manzanillo para vacunarse. Entre tanto, aguarda a que el aceño lo conduzca hacia donde está el médico, observa a su alrededor a otros niños, que como él también esperan su turno para recibir la segunda dosis de Soberana 02. En este tiempo estamos poniendo la segunda dosis, se han vacunado 480 niños hasta el momento y se han recuperado de las primeras dosis 10, es decir, 470 de segunda dosis y 10 de primeras dosis. Aunque en los últimos 15 días este territorio del sur granmense ha disminuido la tasa de incidencia y positividad al coronavirus, inmunizar a estos pequeños con dos de las vacunas producidas por los científicos cubanos es un modo de protegerlos. Por parte de la atención primaria salud se lleva un seguimiento de todas aquellas reacciones post vacunales, por parte del consultorio y luego llega al programa de atención materno infantil, que es el que lleva a cabo aquel reporte de todas esas incidencias para luego pasar a las estadísticas para ver el comportamiento de la vacuna, de la efectividad de la vacuna en este caso. Un empeño desmedido caracteriza el trabajo de médicos, enfermeras y el personal de la institución didáctica, que hoy abre sus puertas para apoyar la vacunación a sus infantes y a otros que residen en el área de salud número 3. Si bien lo sabe Alejandrito, la vacuna que lleva en el brazo es muy importante para volver a ver a los niños. Mientras tanto, esperará en casa con la esperanza de regresar nuevamente al círculo por su tercera dosis, pero esta vez de Soberana Plus. Daniel Velázquez, en directo.